Nueva York, Estados Unidos, las grandes ligas de béisbol le dieron este viernes un duro golpe al cerrador de los azulejos de Toronto, el mexicano Roberto Osuna, al suspender los 75 juegos por violar la política de violencia doméstica de la liga. La suspensión es retroactiva al pasado 8 de mayo, el día de su arresto, y se extenderá hasta el 4 de agosto, señaló la liga en una nota de prensa. Roberto Osuna durante un partido con los Blue Highs de Toronto, agencias El Comunicado dice que Osuna acordó no apelar la suspensión y que participará en un programa de tratamiento supervisado por la Junta Directiva de la MLB y la Asociación de Jugadores. Blue Highs Pitcher Roberto Osuna suspender 75 Games Without Pay, Retro 2 5 octavos, For Violating Day and Domestic Violence, Sexual Assault and Child Abuse Policy. HTTPS 2.2. barra barra T.ceo barra 1 F. TJ02 SEC MLB. Arroba MLB. Jun 22. 2018. La policía de Toronto acusó a Osuna, de 23 años de agredir a una mujer. Había estado bajo licencia administrativa pagada por la MLB desde su arresto. Osuna apareció en poco más de 15 entradas para Toronto esta temporada, permitiendo 16 hits, 5 carreras y una base por bolas. En abril se convirtió en el lanzador más joven en la historia de las grandes ligas de béisbol en registrar 100 salvamentos en su carrera. La suspensión de Osuna por violar la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil de las grandes ligas, es sin sueldo. Roberto Osuna durante un partido con los Blue Highs de Toronto, agencias Osuna todavía tiene problemas legales, ya que tiene una cita en la corte el 9 de julio y se declarará no culpable de los cargos, dijo su abogado. Los azulejos emitieron un comunicado el viernes diciendo, los Blue Highs apoyan la decisión de la oficina del comisionado de suspender a Roberto Osuna. Como esto sigue siendo un asunto legal, el club no tendrá más comentarios en este momento, el derecho fue un «all-star» el año pasado cuando se fue con balance de 3 a 4 con 39 salvamentos y 3,38 de efectividad. MLB y el sindicato de jugadores acordaron una política de violencia doméstica en 2015. Permite a la Liga sancionar a un jugador por un incidente, independientemente de si hay cargos o un juicio. El taponero cubano Haroldis Chapman fue el primer jugador castigado, cuando la Liga lo suspendió por los primeros 30 juegos de la temporada 2016. Días después, el campo corto dominicano José Reyes fue suspendido 51 juegos por igual motivo. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.